Hacemos balance hoy 3 de mayo de la afectación a la movilidad en el departamento de Cundinamarca como consecuencia de las diferentes manifestaciones y protestas realizadas. Hacia el norte, en Gachancipá, Tocancipá, en Chía, se registraron afectaciones a la movilidad y actualmente algunas de ellas, como Zipaquirá, Ubaté y parte de Tocancipá, son activas. Hacia el oriente, tenemos afectaciones en este momento en la vía que conduce hacia Chuaquí, y también hemos tenido afectaciones a la altura del municipio de Cáqueza, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Hacia el occidente, en la calle 80, en el Rosal, en Punza, en Facatativá y en Madrid, en Mosquera, en el sector de Tres Esquinas, hemos tenido afectaciones. Y hacia el sur, en Soacha y en Zipaté, se han registrado afectaciones a la movilidad. Esperamos que estas afectaciones prontamente sean superadas y que las personas, los agricultores, los agropecuarios, las personas que trabajan en el sector salud puedan movilizarse sin ninguna dificultad. Budenamarca, región que progresa.